¡Hola! Soy Tizo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Molly Tizo Hoy con un juego de Spectrum, ya se ve por los gráficos, de 1986 ¡Qué época que ya yo tenía 15 añitos! ¡Oh! ¿15? ¡Sí, 15 añitos! ¡Oh, qué joven era! Bueno, lo típico del copyright y tal, y aunque no lo creáis, es de Durell, Durell Software Bueno, todo esto, si tu copia no tiene el plástico azul en el casete y la palabra Durell es que lo llames para chivas de arte Y te dan 100 libras por la información, o sea, ya la piratería por aquel tiempo estaba un file Es un juego que aunque no lo creáis, como digo, es, ¿cómo decirlo? Te podemos elegir entre cuatro ciudades Es el precursor, aunque no lo creáis, del GTA, ahora lo veréis A ver, ¿qué cogemos? Wellington Vamos a cambiar las teclas Lo típico cuando se jugaba la Spectrum era OP QA El mapa Y para quitar el juego Y bueno, le podemos cambiar el nivel, practicar y tal Al loro pedazo de juego que vamos a jugar Vale Ocho Sí, 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 es en 3D, es en 3D, para aquella época esto era lo tope de lo tope Y bueno, nosotros somos como una especie de policía antidroga Como es con el cochecito, nos podemos chocar y todo eso, mirad Ah, bueno, ahora me dejan ridículo Vamos a ver Cuidado que hay un semáforo Y ya había circulación de coches Por eso es un poco, digo que es el precursor del GTA Semáforos, todo Falta la gente No, también había gente andando Mirad allí uno, ahí, caminando Lógicamente no te bajas del coche Ni nada A ver, espera, que me han dicho que en la N18 Hay un drogadicto Pues por aquí tiene que estar Voy a tirar Ah, sí, está ahí adelante Venga, a por él No, va por delante Sí Venga A ver Corre Ahí va, no, para allá no Que me he equivocado de tecla Que quería tirar para la derecha y lado a la izquierda Corre Que está ahí delante No, cuidado que viene uno De frente Te curre Teaser Me la juego Vamos por aquí Venga Podemos disparar Por eso el espacio Es para disparar Que ponía fire Y va Vamos Que ya le tenemos ahí adelante, ¿no? Muy lejos no tiene que andar Venga Vamos por la izquierda Uy, cuidado, cuidado Ah, no Es que hay un aparcado ¿Qué es eso? No, luego había zanjas también por ahí Y te podías caer en la zanja Ya te digo El precursor del GTA Creerme, ¿eh? Que va en serio No Parece que lo digo de broma Pero Mira, ahí está Venga Dale ahí A ver si lo paramos No me lo creo Que cuando yo jugaba el Spectrum era malísimo este Mira, se salta el semáforo y todo ¿Hemos parado? Sí Ankar Summit Venga ¿Qué? No olvides Vale Ah, bueno Y te penalizan y tal Venga, tira por delante Yo creo que ya está, ¿no? Vamos a echarle marcha atrás ¿Y qué? Otro, ¿no? Sí, vamos a por más drogadictos Este ya está pillado, yo creo Sí, porque tengo score 2.200 Vamos a tirar por aquí Ah, no me ha dejado Vale, podemos cambiar de calle Que por ahora hemos tirado todo para adelante Hemos tenido esa suerte Pero se puede cambiar de calle Ahora lo veréis En cuanto Siguiente croce ¡Hala! Claro que se estaba girando Me ha pillado así ¡Hala! No lo he visto Tampoco ha puesto el intermitente La verdad Hombre, para aquel tiempo Esto era una maravilla de la técnica Ya lo digo yo Pero bueno Nada, que no me deja tirar por A lo mejor es que voy muy rápido Voy a ir un poquito más lento Siguiente cruce No ha salido ninguno abajo, ¿no? Para perseguir Bueno, había uno ahí a la izquierda A un cruce Para mí me lo va a pasar Y bueno Eran los mapas Hit card closing Y... ¿Eso qué es? Ese es el... Ese es el... Ese es el coche Venga, tira a la izquierda Vale Me lo he cargado Mirad lo que digo Ahí va Que creo que hay que darle doble Venga, tira Millas A ver Que los mapas que salen son reales Con el callejero de Wellington Que creo que era la ciudad que hemos escogido Tal cual, ¿eh? O sea, sin... Todas las calles igual O sea, que ya era un poco... Lo que digo El precursor del GTA Turbo Sprint Es... Bueno, lo veréis en el título Nada ¿Por qué no giras? A ver Ahora sí Ahora sí Pone el intermitente y todo No me había fijado yo A ver No No... O sea, salida norte de la carretera O sea, que tenemos que darnos la vuelta Sí, sí ¿Cómo era para girar? Que no me ha dejado... Pero se puede girar, ¿eh? Que antes está jugando Para probarlo Y... Y me estoy saliendo del mapa Ya no estoy en el mapa Como veis A ver Yo creo que ya no hay ni cruces ni nada A ver Si me deja dar la vuelta de alguna manera Por aquí Vale Ah, vale Que había que dar el espacio Vale Anda, mira Qué bueno Oye, otro Corre A ver esto en el mapa Cómo se ve No se ve Creo que no lo tenemos que cargar 2.850 puntos Y vamos Penalización 120 Vamos Corre A tope A tope Vamos Vale Es que hay que dar el espacio Para girar Ya habéis visto la maniobra Que he hecho antes Llegará un semáforo O algo O algún coche Que se ponga Adelante sí Pero se me ha puesto a mí Corre Es que ya lo he pillado ¡Ahí va! Me he estrellado todo Abajo te pone Para dónde estás mirando Para que te guíes un poquito Sobre A mirar ¡Eh! ¡No! Que lo haga la que no era Espera Ahí va Pero bueno Ya habéis visto un poco Cómo se puede girar Por las calles Y todo Ahora voy por ahí La primera a la izquierda No sé Vale Ahí pasó de cebra Y todo La gente cruzando ¡Ey va! Cuidado Que voy por el carril Contra el primer ¡Las obras! ¿Habéis visto ahí? ¡Ahí mira! Uno de estos Corre Toma Uno menos ¡Gain over! Ah Porque creo que no me lo tenía que cargar Bueno Ah vale Vale Me voy a poner el nombre Dice ¡Eh! ¡3.150! Juegazo La verdad Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Por ahora Podría echarme otra partida De hecho Lo mismo ahora Cuando acabe de grabar Me he hecho otra Porque esto Ya digo Lo gráfico No fijaros Sino en la edición En la jugabilidad Y es un juegazo El precursor del GTA Si el GTA mola Este también mola Como siempre Dejaré toda la información Abajo En la descripción del vídeo Lo podéis bajar En el emulador La ROM Y echaros una partidilla Os la recomiendo Así que sí Y como siempre Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Le podéis dar me gusta También podéis comentar En los comentarios Y comentar A vuestros amigos Que se pasen por el canal Que eso es Lo que significa Propagar la palabra De la tiza Es decir El comentar Será a más gente Porque así No palabra de la tiza Se fluye Por el mundo De YouTube Y también Otra cosa Que podéis hacer Es Como tengo Muchísimos vídeos Pues ver vídeos Antiguos míos Que tengo bastante Y los suelo hacer A temporales Entonces se pueden ver En cualquier momento Hombre He ido mejorando Con el tiempo Los vídeos Pero yo creo que Debido a la gran variedad Algunos gustará Alguna serie Algunas de ellas Ya están acabadas Y bueno Y son muy entretenidas Y ¿Qué más? Ah sí Bueno Solo queda decir Que Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Si estáis suscritos Pues no Podéis volveros A suscribir O podéis desuscribir Y volveros a suscribir Si os hace ilusión Volveros Pero bueno Ya en serio Eso Que gracias por ver el vídeo Darle al me gusta Comentar en los comentarios A vuestros amigos Echarle un ojete A los vídeos Que tengo subidos Suscribiros Y ahora sale Mi keko avatar Y se despide Voy a dar una tecla Para ponernos aquí En la pantalla del menú Y nada más Así que Muñecao Propagar la palabra De la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Y al de la tiza ¡Suscríbete al canal!